Total, la preparación de Carlos Cristiano, que llevo de propiedad por eso, que le vamos a votar, porque en verdad, el yo, mucha fe, es como finalmente tu perteneces a mí, para tratar de que esto se haga a la paz. Usted está seguido, durante el tiempo, pues una lucha para que le sea atendido, es un reclamo, humana, personal, familia, creo que hoy la vamos a votar es muy importante, porque además la vengan con el camino, ustedes que decidan ir a la gente, ¿qué le vamos a hacer? Cuídenme con esto, cuídenme con esto, cuídenme con esto, si alguien tiene una cuenta, que por primera vez es un gobernador a la piel, con el debido respeto, y el cariño que se han pedido por los seguimientos y niñas de la jornada.